En nombre de Evelyn Montero de Martínez, y estoy junto a mi esposo en la Iglesia Evangélica Pentecostal, Hebreo 13.8, viviendo la sonda antigua. Estamos adorando a un Cristo vivo y de poder, para mí más que un placer y un honor es estar aquí, al junto de cada uno de ustedes, para así disertar y predicar la Palabra de Dios. Aleluya. Santo es el Señor, vamos a tener una porción de la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, a la altura del versículo 14 y 15. Aleluya. Santo, 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 santo. Dios es bueno. Aleluya. Santo es el Cordero y Molau. Leemos la Palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no nos ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés respondió, si tu presencia no nos ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dele gracias a Dios por su Palabra en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano, Dios eterno. Padre, porque no hay nadie como tú. Tú eres digno, merecedor de gloria. Padre, tú eres merecedor de alabanza. Yo quiero que el pueblo en esta noche levante su mano. La Biblia dice que al que el hijo de los que el pares, seré verdaderamente libre. Cuando yo entré, alabanza el Cordero. Yo tengo rato en la guispeta allí, alabado sea el Cordero Santo. Aleluya. Y algo que noto siempre, bendito es el Señor, que a veces hay un tema, pero el tema es demasiado profundo. Pero la gente no entiende que a causa del tema que se pone, hay que ver los aires para que el turno reciba. Obre el Cordero, que te siento gente como que tan tensa. Y estamos en un lugar donde se es de día. La gente camina como gente, pero de noche la gente se transforma. Y como gente como que es tan normal, esta campaña no es por ponerla, sino porque aún no lo va a hacer. Y que soy de la gente que cuando voy a los lugares, yo he probado que te hagan el paso. Yo no voy pendiente que tú hable lengua. Yo no voy pendiente que tú te sacudas. Yo no voy a hacer una salida. Yo voy a provocar que algo suceda. Y le decía que para caer en Lanca hay que tener una decisión. Es decir, que en el primer bloque, Jacó luchaba con el ángel, luchaba por una bendición. Pero me parece ver al ángel, justamente con él, diciendo, mira, óyeme bien, Jacó. Ya se está llegando la hora de que yo tengo que ascender al cielo. Date quieta, déjate que yo me vaya, bendito, siento el nuevo. Pero Jacó le está diciendo, si tú no me bendices, no me va. Y él sigue siendo persistente, porque él está diciendo, si no me bendices, no me va. Y ahí ellos están con una disputa. El ángel le dice, me quiero ir. Pero él le dice, si no me bendices, no me va. Yo no sé si tú viviste con el vacío en esta noche. Pero hoy, yo le diré a Dios a través de este micrófono, que hasta que yo no reciba lo que venga a buscar y lo que venga a dejarlo, pues no me voy a quedar quieta, no voy a dejar de ahora. Desde que Moisés nace, hay una persecución en el mundo espiritual a causa de lo que Moisés cuenta por dentro. Dice la palabra, Dice la escritura, yo no sé si usted está humano, pero yo no soy humana, gloria a Dios. Por eso yo no tengo que esperar que toda la lengua me sentí, yo siento la presencia que me arroba, porque a mí me dijeron que yo tenía que traer el arca. Y como me dijeron que tenía que traer el arca, vamos a entrar a la ciudad. Y vamos a caer hombre fuerte, y lo que hay dentro lo vamos a traer para que otros puedan recibir a Dios en esta noche. Y la única persecución que se hace ver de la de Cristo era de Moisés. Cuando Moisés nace, se da un edicto acerca de que los niños había que matarlo. Pero como Dios, cuando habla, siempre cumple lo que promete. Dios dice, aunque haya turbulencia, aunque haya tempestad, yo traje a Moisés sobre la santa de la tierra con un propósito, y él nos da por un tanto y el diablo diga, el vino a cumplir la misión y hasta que la misión no se cumpla, el diablo puede hacer la hueca que quiera, pero yo lo que alabance a Dios, yo lo traje a la tierra porque hay un pablo que tenga un dinerio, y ya no le ha dado una palabra, y le ha permitido a Moisés para que liberte al pueblo. Dice la palabra de Dios que Moisés era hebreo, pero Moisés fue incluido por el mano de los egipcios. Lo diga conmigo, el principio puede más que la erupción. Cuando Moisés llega y encuentra un episodio de un egipcio maltratando a un hebreo, a él dentro de él se activó sus entrañas de saber que aunque él fue incluido por ese egipcio, es el de los hebreos, y cuando él dijo que a este egipcio estaba maltratando a este hebreo, dice la Biblia que mató al egipcio. Pero lo más sorprendente no es eso, Brady. La Biblia dice que de nuevo él llega de nuevo al episodio, y ahora él ve dos hebreos, y vean los dos hebreos que están en disputa, y él de repente como que le dice ¿por qué ustedes están como peleando entre sí, porque ustedes son hebreos? Y uno de ellos le responde ¿qué es? ¿Y que acaso tú piensas hacernos como le hiciste al egipcio? ¿Piensas matarnos? ¡Aleluya! Esta palabra es lo que provocó que Moisés saliera corriendo para que haga un cumplimiento de un llamado que ya Dios había determinado sobre él. Pero que está a tu lado hay levantamientos que no son provocados por tu hermano. Es un propósito de Dios. Dice que cuando Moisés sale corriendo, todavía están dentro él está bajo la costumbre de los velicios, pero él no sabe que él es la persona elegida para libertar el pueblo de Dios que está allá dentro. Pero lo más sorprendente es lo siguiente, que para Dios usar un hombre para libertar a un pueblo tiene que desmaracarnos. Dios no puede darle una palabra de transformación a un hombre para libertar a un pueblo si ese hombre todavía no ha sido libre. Dice que cuando él se va al desierto él ve algo como medio raro. A la mente humana hay cosas que provienen de Dios que los humanos no lo van a entender porque están humanos. Gloria a Dios. Dice que él vio una salsa que arde pero la salsa no se consume. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y cuando él mira la salsa él está acostumbrado me imagino ver salsa que arde pero esta era una salsa diferente porque esta por más que al día no se puede consumir. Oblueve al poder de Dios. Me imagino yo que Dios le está diciendo tú ves como esa salsa está ardiendo. Esa salsa yo no quiero que andas ahí quiero que andas dentro de ti porque cuando ella andas dentro de ti vas a cantar todo lo que hay que muere para que tú puedas alimentar a mi pueblo que está cautivo alabado sea Dios. Hay poder Jesús. Hay poder Jesús. Pero hay algo para nosotros traer el arca de la presencia de Dios. Mira el que está a tu lado hay que morir. Hay que morir a su deseo. Hay que morir a aquellos que nos constituyen amigos del mundo. Porque la Biblia dice que si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Y que si alguno se constituye amigos del mundo hay un problema porque cuando Adán y Eva pecaban fue dentro del huerto que se le pusió ropa no afuera. Hay gente que están dentro de los medios pero quieren parecerse al mundo. El hombre que dio mal que el hombre que dio esta forma es diferente. Dice la Biblia que Dios le hace entender el propósito de él a Moisés. El hombre está alto para echar el pleito. ya el hombre tuvo que ser de barata porque una de las cosas que Dios le enseñó entre la mano del seno cuando entró la mano del seno que la sacó la sacó y en el hembra le dijo todavía tú con un corazón enfermo no es apto para administrar mi palabra. Todavía falta esa parte y tengo que limpiarla porque ahora yo te voy a enviar. Ya el hombre que salió corriendo no es el hombre que ahora van a ver en esta fase cuando entra. Hay vituperios que van a provocar en ti una señal de parte de Dios. Por eso hay gente que en un momento determinado también en el piso dicen esa no se va a levantar esa no va a predicar esa no va a hablar de parte del lugar y esa no va a profetizar y a esa no va a dar nada dile al diablo que tengo noticias cuando tú crees que yo no me vaya levantado dile que están formando un pedate para ser resistente a la guerra que viene pero es que no me mató cuando pudo ahora no va a poder eliminarme. Santo Jesús Él llega y ahora Dios lo manda el pueblo de Israel está cautivo tú tienes que ir ahora a libertarlo y si yo voy al pueblo de Israel ¿cómo llego? ¿quién le diré que me envió? Él dijo bien dile a él pueblo que yo soy que ha enviado porque yo soy lo que yo quiero ser en el momento que quiera ser y cuando Él no hay de la palabra el hombre no se crea que era más fácil el hombre anda con una señal ahora y mientras más señal Dios le da el faraón más endurece el corazón porque era necesario dir yo decía esta tarde y volví a repetirlo con los hermanos que ando que hay personas que usted le va a presentar el problema frente a ellos y le va a decir no puede trascender por ese camino porque si tú trasciendes por ese camino puedes perder tu vida espiritual puedes perder el ministerio más sin embargo ellos dicen como dice un pueblo Dios manda a Jeremías con una palabra para que le hable al pueblo de Judá y Jerusalén pero cuando Dios le manda a Jeremías Jeremías le dice mire ustedes párense en los caminos pregunten por la senda antigua y anden por ella y mire el pueblo ajá pero tú eres Jeremías el que nos está profetizando a nosotros el que acaba de decir que ya no va a hablar en nombre de Dios el que cada vez que habla en nombre de Dios lo está en una cinterna pero eres tú Jeremías dile a tu Dios que nosotros no andaremos la gente tú le predicas deja la juzga y por más que ellos saben que la juzga le está haciendo daño siguen fumando juzga usted que no es cristiano va a tomar y compra una caja de cigarrillo lo primero que dice la caja es que fumar es perjudicial para la salud y que los que más hacen más fuman porque la Biblia dice que el Dios de este siglo le hace cabo el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio usted le predica salta de la prostitución salta de la exigencia porque hay una pregunta que yo no la dejo nunca cuando predico la gente va a consultar donde el brujo sierra la casa del brujo está doblando se está cayendo está tofea y dice que el brujo te da los números a ti para que te haga millonario pero si tú sabes tanto ¿por qué no lo juegas tú y salas de la miseria? porque la Biblia dice bienaventurado el varón que puso en mi hogar su confianza y no mira a los soberbios ni los que se debían tras la mentira ¿cuánta gente prometiendo y cuando están en el poder nunca cumplen porque son mentirosos después que llegan a su estatus la avaricia los ropa y la Biblia dice que de qué le vale al hombre alcanzando todo en esta tierra y al final perder su alma entonces es necesario que la humanidad entienda y yo no sé quién puso el tema pero el que puso el tema esta no se tiene problema serio yo quisiera que más como que me levante la mano el que puso el tema o la que puso el tema usted varón usted tiene problema serio usted tiene problema serio usted sabe que una gente que trae el arca si no está bien con Dios la misma gloria lo mata usted lo que está diciendo que si el arca la traemos aquí es posible que mucha gente muera por su desobediencia que mucha gente que se les predique el evangelio que hacen el caso promiso pueda morirse a causa de la presencia de Dios y se lo digo público tiene que meterse rápido cuando se acabe esta actividad porque hay guerras eso no dije que para mañana que para pasar es que hay guerra desde que se inició esta actividad hay guerra en los aires los predicadores se pierden porque yo estaba perdida yo estaba por allá alejísimo pero mientras hay una guerra es la evidencia de la señora que lo que estamos haciendo viene de Dios si usted va a una actividad y todo está bien revísela porque lo que es de Dios se conoce el mundo es de Dios se levanta el enemigo constante que no se cumpla pero digan que está a tu lado el propósito hoy se va a cumplir hoy Dios viene a hablar de nuevamente esta comunidad y viene a decir si usted va a ir mi voz no enturezca tu corazón yo no sé si tú estás loca como yo pero yo estoy loca porque para creer a un Dios que no vemos tenemos que estar bien locos y por si acaso amigo si tú dices que como así que estoy loca estoy loca y lo más importante es que mi manicomio no está en la tierra porque aquí no está mi manicomio está allá arriba esperando que cuando yo llegue tú que estás cuestionando y diciendo esos cristianos tan locos predicando los días la Biblia dice que esto es locura para el que se pierde pero para nosotros esto es poder de Dios cuando nosotros empezamos a lanzar cuando nosotros empezamos a hablar la lengua todo hoy está fumando marihuana tiene que entender que hay una voz de Dios hablando cuando el que está pesando la balanza tiene que soltar la balanza cuando el que el diablo le está ministrando que se quita la vida cuando escucha un hombre de Dios prendido tiene que soltar el diablo que el Señor reprende en nombre de Jesús pregunta y respuesta el diablo le dice a la gente quítate la vida que tú no eres nadie ay porque yo no estoy ahí para decir el diablo que el Señor te reprenda si supuestamente yo no soy nadie es para que tú no quieres que yo me quite a Dios es que tú sabes que soy evangelista es que tú sabes que soy profeta soy una adoradora y no cualquiera adoradora soy una adora que cuando empiezo a orar todos los altares tienen que ser derribados a causa de la presencia de Dios yo no sé pero yo siento que hay altares que están cayendo con piernas aleluya yo siento que se están rebeliando los altares y hoy van a caer los altares en este lugar porque hoy Dios viene a poner cada cosa en su lugar los altares tienen que caer tienen que caer tienen que caer que el nombre de Jesús de Nazaret la presencia ya está el alta nunca se ha ido lo que pasa que donde está el alta para usted ir de frente al alta usted tiene que estar hecho un cadáver usted diría como así usted tiene que estar muerto en la carne aleluya no sé si a usted le pasa pero a mí me pasa usted no 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 ha notado que a veces usted hace tanta usted se mueve mucho tanto oficio y a veces usted siente la presencia de Dios usted tiene que caerse no es contenta el demoniado que su cuerpo no resiste la gloria que está sobre usted usted dice señor pero que está pasando que lo que pasa me siento me siento que no tengo fuerza entonces cuando la presencia de Dios llega a nosotros tenemos que dar libertad al Espíritu y como yo siempre digo en estos últimos tiempos yo estoy llorando pero estoy llorando para que pasen unas cuantas cosas necesitamos volver a lo matutino dentro de la iglesia donde la 7 entraba a las 6 y la otra la relevaba a las 7 y la otra a las 8 siempre la iglesia estaba en oración y todo el que estaba endemoniado que pasaba por el centro de la iglesia tenía que caer por tierra y cuando caían por tierra no simplemente caían sino que eran libres por el poder de Dios porque cuando el poder de Dios llega a nuestra vida si está en mentira si está en chines si está en contienda si está en calumnia cuando la presencia llega todo eso se va entonces nosotros necesitamos que nuestras actividades ven las manifestaciones de Dios de manera sobrenatural diles que está a tu lado con quien tu andas con quien tu andas si estás a lo serio con quien tu andas con quien tu andas no pero yo creo como que tú no se lo caes siendo en serio dile con quien tu andas con quien tu andas porque yo necesito saber con cuánto encuentro en esta noche que necesito saber que están las mujeres de guerra que le tienen miedo que necesito que usted tome su posición porque esta noche Dios va a entregar la ciudad a nuestras manos y como Dios libertó al pueblo de Israel de la cautividad a causa de José esta noche y amigos que tienen que ser libres por causa de la presencia de Dios vamos a Dios aleluya con gloria al cordero y morado yo recuerdo que cuando yo estaba en la calle yo veía a los cristianos que siempre estaban dando su campaña y yo siempre bebiendo y siempre me sentaba ayer de esquina a guardarme de los cristianos yo decía bueno cuando yo me convierta señor tú sabes porque yo creía que aquí era mi manera y yo estaba dándole orden a Dios cuando yo me convierta tú sabes como es que yo voy a ir para la iglesia a ese yucla a mí no me venga con cuento y yo decía yo no sabía que era yo que mandaba ahora eres tú que me estás dando orden a mí no estás firme de ser igual a mi padre me despojo de un trono desciendo a la tierra me someto a la obediencia de los hombres te doy forma con mi mano me ensucio mi mano y ahora tú me estás dando orden a Dios dile al que está al tu lado a tu manera era la manera de Dios y cuando yo estaba en la calle que yo veía esa ancianita que pasaba con esos panderitos y yo dije esa gente tan loca tan fundida esa gente con este calor mira como andan esa gente el grito viene el grito viene y el señor diciendo no te apures que cuando te toque a ti alguien que tú vas a ver Saulo perseguía a los cristianos pero después que vino a Cristo que Cristo se le apareció y tuvo la transformación él tenía que ahora experimentar lo que él mismo hacía y ese es el problema cuando tú vayas a juzgar tienes que juzgar considerándote a ti mismo no sea que tú también caes en la misma situación entonces estos son tiempos malos y peligrosos estos son tiempos donde la iglesia debe de estar en una ferviente oración donde nosotros tenemos que retomar nuestra postura y volver a salir a la calle a predicar la palabra de Dios donde cuando nosotros vayamos donde está un enfermo mire le voy a decir algo el orar por los enfermos desde la iglesia son oraciones vanas porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta no podemos seguir orando por los enfermos y nosotros con los dones de salida y los enfermos en los hospitales vayas con la mano con la mano al Señor mira a los presos y por la iglesia sentada vayas para allá a orar ¿no es la palabra de Dios? ¿tú ves hambre? díganse mismo ¿tú ves enfermo? y no pero el hombre se justifica tanto que yo mismo le voy a decir maestro ¿y cuándo te vimos? ¿cuándo te vimos? ¿quién le responderá por cuánto? ¿se lo ha hecho a uno de estos pequeñitos? a mí también lo existe es lo que le está echando un boche es decir yo no tengo que ir a la tierra para que tú hagas misericordia tienes que hacer misericordia entonces estos son tiempos esto es un tema muy profundo hermano hace rato que quiero navegar a profundidad pero ese tema es demasiado profundo y Dios me limita porque es un tema dentro de la iglesia muy profunda entonces en la calle se le predica a los amigos se le está predicando a los amigos que para traer el alca ellos tienen que arrepentirse y convertirse a Cristo yo decía yo estoy muy joven todavía yo muy joven para convertirme yo decía que no se asusten por lo que voy a decir pero no es fácil sentar 15 maridos en una silla y entonces ahí y nosotros estoy diciendo inventándome porque Dios sabe que estoy en un altar y estoy predicando la palabra de Dios si me habían preguntado si era como la mujer samaritana me hubieran dicho 15 anteriores que tú tienes no es tuyo ni es tuyo y sabe que teniéndolo todo no tenía nada porque el único que le da esencia a nuestra vida que quiere ese espacio se llama Jesucristo el Cristo de Dios y usted diría ¿cómo así sielga? sí ¿y cómo era eso? bien normal tranquila usted sabe en el día entero nos rompió un plato y la noche ya usted sabe volaba en los aires y el Señor diciéndome aunque tú quieras correr yo corro más que tú cuando yo decida llamate transformate tú vas a venir a Cristo por eso yo digo que todo hombre tiene un toque especial de parte de Dios usted puede correr pero hay un momento que Dios se lo haga es hoy usted no ha visto que hay gente que tienen 20 años en el Evangelio y se descarrea mañana y mueren sin Cristo y hay otro que tienen 20 años a cabo de la droga se convierten mañana se mueren porque la salvación es de Dios y Él hará quien Él quiera como Él quiera o sea usted no nos compita está diciendo se perdió se sanó porque usted no es Dios Dios le hará a quien Él quiera ahora bien si usted se murió en la juca si usted se murió en el alcohol si usted se murió en la hechicería si usted se muere en la fornicación si usted se muere en el adulterio si usted se muere en la hechicería en el idolatría o suena la trompeta en ese momento usted puede decir que Él nació de balde porque la Biblia no se equivoca y lo dice bien claro y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego pero mire lo misericordioso que Dios dice que no quiere la muerte del impío sino que el impío conociera el arrepentimiento desde un principio Dios lo que viene tratando es reconciliar el hombre con Él pero el hombre le ha dado la espalda a Dios por andar bajo su propia concupiscencia el hombre no se quiere acercar a Dios mire yo a veces cuando estoy predicando la palabra yo a veces hasta lloro usted está predicando el mensaje está transformando ellos lloran gritan caen en el piso y cuando usted le dice que era Cristo dicen no yo digo como un Cristo tan bueno tan soberano que lo que hace con el ser humano es transformarlo cambiarlo de tal manera que aquel que te vio en un antiguo pasado la manera de vivir y usted ve ahora en Cristo puede decir esa mujer la cambió el Señor ese hombre recibió una transformación de parte de Dios porque de modo que si alguno del Cristo Jesús nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas entonces que es lo que Dios quiere en esta noche Dios que me escucha que si tú escuchas su honor no encureca su corazón el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará y estoy esperando que se cumpla en la tesalonicense 4.16 porque el mismo Dios con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero ¿por qué van a resucitar primero? porque pelearon primero con nosotros pero nosotros los que vivimos predicando el evangelio haciendo la voluntad de Dios seremos alevatados para recibirnos al Señor justamente con ellos en las nubes imagínese usted ahí sentado este cuerpo corrupto vestirse de inmortalidad para recibir a su amado en las nubes contigo estoy hablando amigo esos cristianos siempre dicen que Cristo viene y Cristo no viene nada tengo mucho tiempo escuchando que Cristo viene y no viene nada yo creo que si tú fueras inteligente no expresar esas palabras porque la Biblia dice será grande y temible pero el día del Señor vendrá el fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra ¿ustedes que venga la iglesia llena varón? que anuncien un tsunami mañana que tiembre la tierra mañana la iglesia se llena pero la iglesia se puede llenar el templo se puede llenar porque aunque el templo se llene Dios está pesando los corazones para determinar si tú no estás siendo por miedo o porque verdaderamente quieres retendirte para alcanzar una salvación que quiere y esta comunidad tiene que entender algo ¿qué es lo que tiene que entender? que varón y hembra lo creó Dios yo nunca creó un hombre para un hombre usted ha visto a los hombres procreando a un hijo nunca ha visto a los mujeres procreando a un hombre nunca la iglesia dice que varón y hembra lo creó Dios y le dijo frutificar y multiplicar y llenar la tierra ay que una vena que tengo que se me dobló yo nací con una vena a doblar yo no sabía que la vena se dobla oculta lo que están diciendo ay que Dios es imperfecto en su creación y mi Dios no es imperfecto mi Dios es perfecto y todo lo que ha hecho lo ha hecho bueno el que el hombre alterado la naturaleza de Dios para andar bajo su propia concupiscencia eso es algo de él gloria a Dios entonces la iglesia tiene que estar fundamentada en las palabras porque si no estamos fundamentados en la palabra no vamos a entender por donde el enemigo viene y el enemigo está diseñando estrategias para mantener el cautiverio a los jóvenes en la junca en el bafle y unas cuantas cosas más y lo más fuerte es que usted ve a los jóvenes en el teteo en el chupiteo en el culineo y cuando entran a la habitación la realidad es que una depresión le está matando y mayoría de ellos usted les revisa las manos aquí la muñeca aquí y usted lo ve que se han herido se han cortado las venas han intentado suicidarse porque eso es lo que el enemigo siempre le insta dice la Biblia que Satanás vino a matar a matar a matar y a destruir pero mi Cristo vio a dar vida y vio a vengancia amigo Cristo no quiere que tú te pierdas Cristo quiere que tú procedas al arrepentimiento cuando yo ve a esa ancianita que iba con su banderito yo me ponía por este tío Gloria a Jesús me voy a caer esa anciana no le voy a matar pero hoy ¿qué está pasando? Gloria a Dios ay cuando yo me convierta yo voy a ser una cristiana de esta cristiana yo tú sabes yo voy a ir a la iglesia y el Señor diciendo vamos a que tranquila me recuerdo que la misma noche que Cristo me hizo libre estaba andando una actividad el carro titulado el carro de fuego y yo esa noche compré mi cerveza y un lugar sin de tapar siempre compraba un lugar y lo dejaba ahí y dos cervezas una de tapar y una sin de tapar porque siempre había problemas y si había problemas había que dar botellazo y había que pelear y después me pongo yo por este tiro allá y digo hoy si es verdad que yo voy a probar si es verdad que ese Dios siente como dice el Cristiano y me vea así mi hermano como en forma de burla por eso yo siempre le digo usted va a un culto y usted ve como hermano que está dorando si no lo está haciendo bien voltea su cara no se ría que eso es un espíritu de burla que se ve y cuando me pongo yo así me voltea y le dije si verdaderamente Dios tú existes y es verdad que el Dios que predica en ese evangelio existe llámame por mi nombre aquí ahora mismo y no me llame ni que por locona porque todo el mundo me conoce así no me llame por Evelyn porque a mí todo el mundo me conoce así el que quiero es el que está en mi cédula va a saber si es Dios que está hablando porque ese no lo sabe nadie hay cuando yo te voy a decir la palabra el predicador con su voz de suendo ¡Mercedes! ¿Quién lo mando? No, esa no soy yo ¿Quién lo mando? ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¿Quién lo mando? Volvió y lo repitió cuando yo quise abrir los ojos Cielo allá yo estaba aceptando a Cristo y esa misma noche Cristo me bautizó en el género de ley y me dijo te voy a llevar a la nación y va a predicar mi palabra en ese momento me dio la palabra pero él nunca me dijo que por causa de esa palabra en ese momento iba a tener guerra y persecución ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Hay guerra por lo que tú cuentas! ¡Amén o gloria a Dios! ¡Pero lo que es de Dios va a permanecer en vosotros! Por eso dice la Biblia que el que tiene nacimiento de Cristo no practica el pecado porque el pecado te separa de Dios por eso siempre me estuvo con alguna gente que dice ¡Ay, que me hayan médico! Tengo miedo de un cáncer tengo miedo de encina tengo miedo de una fiebre pero nadie le tiene miedo al pecado que hace separación de Dios con el hombre porque es la enfermedad más grave bendito sea el nombre de Dios porque sabe que si pura gente tiene cáncer y tiene a Cristo cuando muere no muere si no muere y está reservado para cuando suena la terpeta ser levantado y así ha ascendido al cielo ¡Gloria Dios! Entonces, la oportunidad es hoy ¡Gloria Dios! Usted y yo estamos aquí pero no sabemos lo que puede acontecer después de terminar nuestra actividad ¡Gloria Dios! Usted está aquí ahora mismo está escuchando la palabra de Dios y no sé ¿Por qué la gente no entiende que el tiempo se está acabando? Cristo viene otra vez y es necesario que nos parezcamos cada día más a Cristo ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él venga viene a tomarse a sí mismo viene a buscar un pueblo que se ha guardado que se ha guardado es irreprensible en paz por eso es necesario volver a las calles a predicar el Evangelio de transformación por eso es necesario que nos llenemos de la presencia y mire lo que sucede cuando el arca de la presencia de Dios ¡Gloria! había que cargarla y los que cargaban el arca eran hombres que eran intachables hombres que estaban llenos de la presencia hombres que vivían conforme a la voluntad de Dios Dios le habló a Moisés y le dijo cómo Él quería el templo le explicó y le especificó todas las cosas que debían de estar en el templo y cuando le dijo que culminara todo le dijo ahora úngeme todos los utensilios que hay en mi casa para que todo aquel que toque los utensilios tenga que entender que hasta en la conga está la presencia de Dios hasta en el micrófono está la presencia de Dios hasta tocando la guía tiene que estar lleno de la presencia de Dios hasta tocando la batería cuando enlita un sonido los espíritus que están en los cuerpos tienen que entender que un levita lleno de la presencia de Dios en la humanidad tranquila yo no lo veo así el diablo va para que la iglesia no esté en esa esquina me coma ya se me anda y el club a la obra más grande pero cuando Dios planta una iglesia en una comunidad la planta con un propósito y no voy a soltar esta palabra hay gente que no ha muerto por este barrio porque la iglesia está intercediendo la vacuna se platan la vacuna hay mujeres que no duermen de noche orando y el diablo dice mira esta esta bebrudita nos pone a botacar en esa esquina porque hay una sierra que aunque no habla mucho no danza mucho pero está llena de la presencia de Dios y ahora yo voy a hacer algo con el Espíritu yo necesito que recojan la silla y yo quiero la escoba a mí me dijeron que tenían que traer el arca y si hay que traer el arca de la presencia de Dios tenemos que saber que algo va a pasar en el Sokayaba sienta alegrada vacanda llego a nana aquí a nana y concai donde está el músico la música está en su posición ay 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 soy a nana canta ni masaya propieto de la cultura de india canta soy un genio a tu hayan soy ojale y rey a tu paisa que nos detestima la masaya que necesitan escuadón de guerra que necesitan escuadón de guerra o majandakima la masaya o jana canta quina hay gente que tienen que entrar en el espíritu porque hay gente que están en el evangelio pero no lo hacen a los hijos por el hecho no conocen a un Dios que no lo saben a nadie que no lo hacen los hijos de guerra es que no hay que no lo hacen que no lo hacen a los knights que no lo hacen ¡Gracias! 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 hay personas que están aquí pero están azultados dile al que está a tu lado de que grupo tu eres dile de que grupo tu eres dile de los vivos o de los muertos dile de los vivos o de los muertos dile cuando yo adoro yo provoco que los muertos resuciten dile cuando yo adoro yo provoco que los muertos resuciten dile porque es que en mi alabanza hay fuego y el fuego hace que la víbora se apague pero cuando el fuego de Dios llega yo profetizo como Ezequiel yo catala va aquí a la soja o tu vallenda ni bajaya es que tu cabeza tiene un precio y tu no lo sabes y en lo que están atacando ¿qué haremos? y yo siempre digo si la primera gloria de los apóstoles trajo milagro ay, ay, ay y trajo señales la segunda ¿qué haremos? ay, ay, ay en la segunda tenemos que tener los ojos abiertos para ver cuando los pies empiezan a crecer para ver cosas sobrenaturales para ver cosas sobrenaturales gloria a Dios pero primer punto gloria a Dios Dios le dijo a Moisés donde quieras que tú vayes yo iré contigo y Moisés le respondió si tu presencia no va conmigo entonces no nos saques de aquí ¿qué le está diciendo? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios lo mismo que aconteció en la trayectoria del camino el pueblo caminaba bajo la columna de nube y la columna de fuego aleluya pero cuando llegaron frente al mar rojo ay, 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 ay ese pueblo que había visto señales le está diciendo ahora a Moisés para eso tú lo traiste para acá para interpretarlo para dónde viene verdad el pueblo está en el medio y Moisés está adelante Moisés como todo hombre que está lleno de la presencia de Dios y como todo hombre que no toma decisión sin consultar con Dios le pregunta a Dios yo sé que yo he hecho señal con esto ahora yo sé que cuando la pongo en el suelo ella en mí no me ha señalado pero ahora yo estoy frente al mar rojo que es imposible vivirlo si no lo estás conmigo y Dios le dice mira, Moisés que lo que tienes en tu mano en tu mano está escrito en esa obra lo que tú vas a hacer lo que tú vas a hacer y si el cielo apla lo que tú vas a hacer y ni al diablo que habla pose ay, ay, ay de lo que va a pasar ahora ya hace rato que si hablo en el cielo no sé más río el mar rojo en dos ay, ay, ay yo me caía me cúbale yo me iba en la calle pasó pasó y ahora vamos a ir caminando en seco mira que está a tu lado muchos no van a creer en tu mano muchos te van a creer que tú estás loca pero dile yo estoy como José y le voy a tener que cambiar de identidad y le voy a tener que cambiar de identidad aquí ¿sabe qué? con esto termino si no le entregan la túnica Jacob posiblemente el propósito de Dios se hubiese dañado porque cuando le lleven la túnica y le dicen que fue una mala bestia que lo devoró él ya no va a buscar un cuerpo y era necesario que entregaran mi túnica porque yo tenía que cambiar mi identidad y nadie tenía que saber hasta que no haya el cumplimiento de lo que Dios dijo así que en esta noche si hay un amigo por ahí que está cerca de usted tráigalo y aquellos amigos que están desde su casa quiero decirle que Cristo viene se acerca a la venida de Cristo y hay algo fuerte que este texto a la gente no le gusta que lo diga pero yo si lo dice la Biblia yo lo digo Juan 9.31 dice y sabemos que Dios no oye la oración del pecador pero si el tal es temeroso y se aparta este Dios va a oír entonces Dios desde un principio ¿qué era Cristo en esta noche? bueno esta es de la nuestra nunca se rechaza al Señor nunca se dice Señor no estoy preparado ninguno de los que estamos aquí mira todos los que están ahí ninguno estaban preparados ninguno si usted había estado preparado usted va a ir a un lugar en el camino Dios va poniendo cada cosa en su lugar pero nunca a Dios se le puede decir no porque el decirle a Dios no es decirle no te quiero en mi vida entonces en esta noche es importante que ustedes mismos escriban en el cielo con sus propias palabras la decisión que se tome si desean con sus palabras ir a una salvación eterna o a una condenación ¿quieren a Cristo en esta noche? ¿quieren pasarle con usted a bien? levante su mano y repita conmigo ¿usted quiere a Cristo? gloria a Dios levante su mano diga Señor Jesús en esta noche te acepto como mi único y suficiente salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás hasta que tú vengas cuando vayas aquí que dice al Señor en esta noche te damos gloria te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza te damos la salvación y lo más bueno que me gusta que mientras ustedes están paradas hay una cámara en el cielo grabando este momento y hay unos libros que están escribiendo ahí las obras que el hombre comete sean malas o sean buenas y el día del juicio vieja de la memoria cada obra sean buenas o sean malas padre en esta noche ya te han asentado Señor yo te pido que tú sigas obrando en ella y que tu Espíritu Santo padea el trabajo en ella en el nombre de Jesús amén puede sentarse la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecado se arrepiente que por 99 es justo que no tienen necesidad de arrepentirse y que una alma vale más que siete mundos como este es decir que cuando Dios permite que una vida sea como sea mientras usted está repitiendo la oración hay un ángel que está escribiendo y lo más bueno es que Dios conoce la intención de los corazones Dios sabe Dios sabe por eso escapa amigo que me escucha de la ira que vendrá porque en esta noche estamos aquí con la finalidad de que tú entiendas que la presencia de Dios ha venido en esta noche esta comunidad como noche tras noche se está predicando el evangelio en la congregación para que tú no tengas excusa mañana de que no se te predicó la palabra de Dios así que en esta noche ha sido un placer estar con cada uno de ustedes y den un aplauso al Señor aleluya y hasta aquí ha sido un placer por tu vida